¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy AigoYuDestroy Espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día Aquí está Johnson en esta madrugada Ustedes lo verán otro día en la tarde Pero pues Johnson quiso participar Y pues ya se va No es cierto, sigue ahí Este es el primer video del año 2017 Y le pedí a ustedes, mis queridos Goyis En mi perfil personal de Facebook Que encuentran en la descripción por si me quieren seguir O agregar, si alguna persona me borra y por ahí se puede colar una solicitud Bueno, pues pueden agregarme Les pedí, querida audiencia de YouTube Que me dijeran de qué temas hablar Y uno de los más importantes Y que me pidieron mucho fue precisamente este El del gasolinazo Yo creo que es un tema que se puede abordar Que se puede explicar Y que se puede decir que se podría hacer Y las consecuencias que va a tener este gasolinazo Me lo pidieron mucho Y pues qué mejor que yo les pueda comentar un poquito de esta situación Van a ser varios puntos Que es ¿Por qué sucedió? Las consecuencias Y qué se puede hacer Esos van a ser los cuatro puntos que vamos a tocar Con esta situación del gasolinazo Comencemos ¿Qué es el gasolinazo? Bueno, recuerdan ese famoso tweet De Enrique Peña Nieto Y esos famosos comerciales Donde estaba mame y mame y mame Con la reforma energética Y aseguraba que con esta Ya no iba a haber más aumentos en la gasolina Bueno, es eso Nada más que en lugar de que no iba a haber más aumentos Sí, aumentó un chingo De hecho aumentó hasta un 20% la gasolina Entonces En resumen El gasolinazo es Que Peña Nieto Es un mame y mame Con su reforma energética Para que no subiera la gasolina La aprobaron Y pues subió Antes de seguir Quiero decir algo muy muy importante No quiero Ver en los comentarios Gente que diga Pues porque Peña Nieto Es un ratero Por eso fue El aumento del gasolinazo Y vamos a levantarnos en armas Vamos a hacer una guerra civil Que vamos a perder Tampoco quiero que me tiren de Chairo Por lo que voy a decir Esta es una opinión Totalmente neutral Que el gasolinazo Tiene que ver con que Todo el poder Se va a robar dinero Sí Obviamente Todas las reformas Que se llegan a hacer En un país Latinoamericano Tercer mundista Van a hacer Para que las personas del poder Se puedan llevar Una tajada Del pastel Pero no nada más Por eso Se dan Las situaciones No todo es Porque el gobierno Un día se despierta Y quiere joder Al pueblo Si es en parte Pero no es todo Y por eso Les pido Por favor Que vean todo El video Ahora sí ¿Por qué sucedió? Como ya lo comenté El primer punto Es la reforma Energética La que ya les mencioné Ese es el primer punto De por qué Se dio este gasolinazo Pero no fue nada más Esto También hubo un aumento En todas las gasolinas A nivel mundial Y el punto que les voy a decir Ahorita Me van a querer Linchar La gasolina en México Es de las más baratas Del mundo Con todo y su gasolinazo Pero Antes de que me quieras Linchar Amigo Chairo El salario de México Es descaradamente Bajo En Noruega Es la gasolina Es donde más cara Está en el mundo Sin embargo El salario mínimo En Noruega Es Llega a ser Incluso salario competitivo De nivel maestría En México O sea Es una brutalidad Si el salario De hecho Yo ya estoy considerando Mudarme a Noruega Porque Vendiendo Siendo un empleado Humilde O sea No estoy diciendo Que la gente Que sea humilde Sea mala O sea Le estoy poniendo un ejemplo Siendo un empleado Humilde Puede llegar a ganar Lo que gana alguien Con maestría En México Así de jodidos Así de jodidos Estamos Pero en fin Hubo un aumento En las gasolinas A nivel mundial Por ende Pues Si suben todas las gasolinas También sube la gasolina mexicana Según la BBC El costo por existir De cada ser humano En el 2017 Aumentó En el 2016 Era más barato existir ¿Por qué? Pues por la desmesurada Sobrepoblación del planeta De toda esa gente Que cree Que Dios Les manda Los hijos Que sean necesarios Y por eso Todo el tiempo Están coge y coge Y coge Sin condón Y pues tienen 20 hijos Y de hecho Esa es una de las razones Por la cual Hubo un gasolinazo Que tocaremos Después Y finalmente Y finalmente El último punto Del gasolinazo Es que en este año Afortunadamente Ya la gente Fue un poquito Más inteligente Y se permitió La entrada De algunas otras Gasolineras Para que haya Una competencia Y se fomente La oferta Y la demanda El mejor producto Al mejor costo Para la población Porque antes Pues nada más Estaba Pemex Siendo una basura De empresa Que ni siquiera Es de los mexicanos Porque si fuera De los mexicanos Al final de año A todos los mexicanos Nos darían un cheque Por parte de los ingresos Que generó Pemex Y todavía La gente diciendo Pemex es de los mexicanos No a la privatización Pero en fin Con estas nuevas Gasolineras Pues se fomentará Más la competencia Pero Como todavía No están Pues ejerciendo Esas gasolineras Pues aumentan El precio De las de Pemex Para que mientras Haya una ganancia En lo que las otras Gasolineras Se van poniendo Y pues Dando la oferta Y la demanda Como debió De haber sido siempre Las consecuencias De este gasolinazo Obviamente van a ser Que todo Va a subir El transporte Público Va a subir Los taxis Van a subir Los ubers Van a subir Que por cierto Si quieres dos viajes Gratis en uber Te dejo en la descripción Mi código VIP Para que pues ahí Descargues la aplicación Y si es la primera vez Que utilizas uber Pones mi código Y tienes dos viajes gratis Eso te va a servir Mucho ahorita Con el gasolinato Y no solo eso También los alimentos Van a subir Porque pues Tiene que haber Un transporte Lo recogen en un lado Se mueven Los alimentos A otro lado En un vehículo Que utiliza gasolinas Que tuvieron Un gasolinazo Y ahora si Uno de los puntos Más importantes Y donde me van A querer linchar Que se puede hacer Vamos a levantarnos En armas ¿Recuerdas esa vez amigo Que te estabas quejando Del gasolinazo Que ibas manejando borracho Te paró un policía Y diste una mordida Cometiendo dos delitos Uno el de manejar borracho Y dos el de dar Mordida a un policía Pues no es culpa Los más altos funcionarios Los más altos funcionarios Todos Cualquier persona Que se está quejando Del gasolinazo Si estuviera en el poder A los días de estar ahí Ya estaría proponiendo Que a todos los diputados Y senadores Se les diera un aumento Del 500% Por sus huevos México es uno De los países Más corruptos Del mundo Y mientras la gente Siga siendo Así de corrupta En todos los ámbitos No va a haber manera De que se puedan frenar Estos abusos de poder Tendría que haber Una persona Que tuviese Los suficientes pantalones Para hacer un cambio Una persona Pero en este caso Tendría que ser Una especie de Dictadura Teórica Y pues obviamente Todos los dictadores Son malos Y el último punto De que no se puede hacer nada En lo del gasolinazo Es que Si se quitan los impuestos A la gasolina Entonces Las mamás luchonas Que tienen como 20 hijos Ya no van a poder tener Su pensión del gobierno Para que sigan De huevonas Manteniendo a sus bendiciones Entonces O hacemos que los impuestos Se vayan al carajo Y entonces Los programas gratuitos Que te da el gobierno También se vayan al carajo O bueno Pues terminamos Con la corrupción Que hay en todos nosotros Y así poco a poco Vamos creando Un mejor México Y no No más Que los mexicanos Que dejen de ser corruptos Que dejen de dar mordidas No mames Son pendejadas ¿Cuál pegue presidente? Esas si son Piches chistes Cabrón Y en fin Fue un video Un poco fuerte Mucha gente Se lo va a tomar personal Gente que yo no se que existe Va a enojarse Por lo que dije Pero pues es Totalmente cierto Sobre todo en la parte De que podemos hacer Pues dejar de ser corruptos Empezando pues nosotros mismos Algo que pues La verdad Estoy seguro De que jamás va a pasar Y no es porque tenga Una actitud mala O pesimista Sino porque desde chiquitos Los papás le enseñan A sus hijos A que Hagan trampa Les hacen la tarea Por Dios ¿Por qué les hacen la tarea A sus hijos papás? ¿Por qué fomentan Que después Hagan acordeones Y que después le paguen Al maestro ¿Por qué fomentan A ese tipo de pendejada? Es que es mi hijito Y yo le gustaré A mames Y lo dicen con orgullo Cabrón En fin amiguitos Ya me estoy Ya estoy enojando Un poquito Así que Voy a terminar este video Porque también ya se está acabando La pila Tenía pensado grabar Varios videos más Pero pues la pila Está a punto de De acabarse Así que Por un par de los de todo Yo soy IgoYodestroy Sígueme En mis redes sociales Están por aquí Tengo los mejores seguidores Del mundo Que son ustedes Y espero que ustedes Amigos que me están viendo Este video Hagan un cambio Para que poco a poco Se empiece A Expander O expandir El cambio ¿Vale? Yo soy IgoYodestroy Muchas gracias Un poco